Bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Fútbol Picante, un especial de lo que se ha dado con la Liga Mexicana en todo el año, el torneo clausura dos mil dieciocho y el torneo que acaba de concluir que es la apertura dos mil dieciocho. Temas relacionados con la llegada de Maradona, situaciones administrativas que se dieron muchísimas, el VAR, en fin, si puede usted, acompáñenos porque vale la pena porque tendremos temas muy precisos y puntuales. Nos acompaña Héctor Huerta, Dionisio Estrada, y Barak Feder. Voy a arrancar contigo Héctorín, que eres. Vamos. Pero pero una hacha en el tema, todo lo que usted ve ahí de papel son situaciones administrativas, aparte de algunas estadísticas. ¿Qué te llamó la atención de lo que pasó con la COFESE, con el SAT, Héctor, con los dobles contratos? Parece que el fútbol mexicano está en la mira, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un pleito entre particulares, entre Fidel Curi y Memo Vázquez, reveló algo que todos sabemos que existe desde tiempos inmemoriales en el fútbol mexicano, que son los dobles contratos. El asunto de los dobles contratos es una práctica común, dobles y hasta triples contratos. Se registra uno con una cantidad determinada en la federación y el verdadero se registra en el interior de las oficinas de los clubes. Normalmente muchos jugadores no reciben su copia de su contrato real y al dejar registrado uno en la federación cuando hay algún reclamo, en controversias, ese es el que vale a la hora de la controversia. Muchos jugadores pecan de ingenuos al creer que los directivos van a ser derechos con ellos y y les ha pasado cada susto de que cuando llegan a cobrar una cantidad le salen con otra y esa es la que corresponde legalmente. Me estás diciendo Héctor Huerta que de repente, por ejemplo, hay un contrato de cinco mil pesitos ahí registrando la federación mecánica de fútbol. Han registrado muchos. Cuando la verdad es que a lo mejor gana un millón el futbolista. Entonces, ¿por qué lo registran así? Cuando reclama, bueno, pues es una práctica, te digo, común. El problema es que el futbolista firme los dos. Ese es el problema. Ahora ya lo están disfrazando como que derechos de imagen. Entonces, el club firma un contrato laboral por su trabajo y el otro contrato de representación de imagen. Entonces, el club ahí medio se cubre diciendo, no, bueno, pues es que esto es lo que yo le pago a él, le represento su imagen y tal, pero el salario luego no viene aplicado exactamente. Entonces, no suman los dos salarios, sino que solamente en la federación registran normalmente el más bajo. Bueno, vamos. Hace algunos años yo sé que un reportaje. Que pagues menos impuestos, correctamente. Exactamente. Vamos a escuchar a Memo Vázquez porque todo esto se empieza o se deriva a esta situación de una entrevista que se le hace a Memo Vázquez, que era entrenador del Veracruz. Y de repente destituyen a Memo Vázquez, el señor Cury dice, pues conmigo no tiene ni contrato. No tenía contrato Memo Vázquez y trabajaba con el Veracruz. Y Memo Vázquez da a conocer que también hay muchos futbolistas y muchas instituciones, lo que ya sabíamos que hay dobles contratos. Le escuchamos. Fue un acuerdo primero verbal y pues me dijeron que confiara en ellos, que en la próxima semana se firmaba y después me dijeron que se tenía que firmar para poder iniciar el torneo, el contrato federativo, que es solamente un aparente donde aparece una cantidad mínima. El contrato del club donde viene el resto de la cantidad que arreglaste, no se firmó. Eso es lo que nosotros estábamos peleando. ¿Siguen existiendo los contratos dobles en el fútbol mexicano? ¿Se presenta un contrato falso en federación y se firma un contrato distinto con los jugadores y con los técnicos? ¿Es eso? Aquí en este caso, en lo personal, sí. En lo que vivimos nosotros, sí. Y bueno, también es algo que es, digo, de mi parte un aprendizaje por no volverlo a permitir. Bueno, escuchábamos una entrevista de Memo Vázquez y la situación que se presentaba. Y Memo Vázquez se acerca a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, se acerca con Bonilla, que es el presidente de la Liga, le dice ¿qué hacemos? Y Bonilla contesta pues nosotros no podemos hacer nada. Eso dijo, ¿no Dionisio? Si no mal recuerdo. Sí, y en parte, a ver, yo no lo justifico, pero en parte tiene razón. Finalmente también hay que reconocer, cuando decía Héctor Huerta, que el jugador es ingenuo porque piensa que el club le va a terminar respetando lo que aparentemente tienen el contrato que no está registrado en Federación, también el jugador es cómplice. Y también al jugador le conviene, porque deseas un momento para que ver el tema de los impuestos. Y hasta el tema de que fíjese, fíjese hasta dónde llega, en el tema de la pensión alimenticia, jugadores que prefieren declarar mucho menos y firmar un contrato menor registrado ante la Federación, que el que realmente lo que terminan percibiendo de los equipos por cuestiones de pensión alimenticia. Entonces, no podemos hacer solamente la víctima al jugador o al técnico cuando ellos se han prestado también a ser cómplices de esta situación. Aquí lo más curioso es, dice Bonilla, yo no puedo hacer nada. No, la liga sí puede hacer algo. ¿Y a qué me refiero? Si bien es cierto o no sobre el mismo hecho, sí puede establecer. Aquel equipo reglamentar, legislar, aquel equipo, aquella institución que se descubra de alguna manera, tal como pasó con Veracruz y el caso de Memo Vázquez, que está haciendo esta práctica, queda en ese momento desafiliado del fútbol mexicano. Claro que pudieran legalizarlo o legislarlo para evitar este tipo de situaciones. Y así, aquel que lo haga, corre el riesgo de, pero ¿por qué no lo hace la liga? Y ahí sí creo que tendría que tomar inquerencias. ¿Es exclusivo esto del fútbol mexicano o se da en otras partes del mundo? Seguramente no, seguramente pasa en muchos lados donde la ley es como es, ¿no? Y México sabemos que no es el único país corrupto y al final la liga MX es una liga corrupta, fiel reflejo del país de donde se origina y pertenece. Y hay países que son tan corruptos como México, que tienen ligas de fútbol y que seguramente tendrán también dobles, triples contratos y países con menos corrupción donde las ligas no permitirán que exista este tipo de vinculación entre futbolista y club. Pero ya lo decía Héctor, ¿no? Por lo menos a nivel fútbol mexicano, esto lleva los siglos de los siglos. Yo, que tengo de ver fútbol 30 años casi, me acuerdo todavía de la firma de Donizete, ¿no? Con Tigres y y y Borja y demás. Y ahí fue también un error, un gazapo, culparon a la secretaria y de repente, ¿no? Cometen un error a pesar de que están acostumbrados y de que esto es tan propio el fútbol mexicano como que se juega once contra once, el tener dobles contratos es algo a lo que ya todo el mundo está totalmente acostumbrado. Todavía hay instituciones tan desastrosas como Veracruz que ni siquiera lo pueden llevar bien. Héctor, la asociación de futbolistas también tiene que aparecer en determinado momento. ¿Cuál fue el punto de vista y cuál tendría que ser, Héctor? Bajo tu juicio, ¿cómo se tendría que manifestar la asociación? Sí, sin tener el peso que debiera la asociación de futbolistas profesionales que ya está constituida legalmente, que está medianamente reconocida por la federación, que hacen mesas de trabajo, tratando de conciliar intereses y tratando de llegar a acuerdos, pero la verdad es que todavía no pesa lo suficiente como para pensar que en este caso o en otros pudiera su participación ser determinante. Lo que sí fue bueno en este caso que pasó es que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, intervino, visitó a las instalaciones de varios clubes, pidió contratos, pidió información y de primera mano lo que ellos buscaban es aquellos, digamos, contribuyentes que no estuvieran haciendo el pago correcto de sus impuestos. Porque esto de los dobles contratos te permite manejar en algunos momentos con tu contador el que se presente esta cantidad como que es la que gano realmente y no la que realmente te entregan en tu banco. Pero ya ahorita es muy difícil con los candados que tiene Hacienda que una cantidad que te entregan por un lado y otra cantidad que te entregan por otro no se empaten en algún momento en las instituciones bancarias que normalmente están siendo vigiladas y que pueden pedirle la información que requieran de cualquier causante. Entonces, eso es lo bueno que intervino Hacienda, que está supervisando más al fútbol mexicano y que ojalá que de verdad se note la mano de Hacienda en el sentido de hacer que todos los contribuyentes del fútbol paguen los impuestos que correspondan. Otra situación. Nada más en ese punto de en su momento la misma liga solicitó auditoría a los equipos, ¿no? Por lo menos como diciendo la liga, mira, yo no tengo nada que ocultar. Entonces, te lo dejo a ti que hagas tu trabajo para ver qué es lo que encuentras. ¿Cuántos meses ha pasado? Yo sé que es algo que te va a llevar a lo mejor un poco más de tiempo, pero hasta el momento da la impresión que la basurita se ha guardado debajo de la alfombra y no se ha mencionado nada, ni siquiera por parte, un update, una actualización por parte del sistema de administración tributaria. De la COFES, Dionisio, de repente sorprendieron a Cruz Azul, a América, Toluca, a varios clubes y de, estamos todos enterados que hay una investigación, que se ha abierto una investigación por prácticas monopólicas, por cómo se dan los contratos, si son parejos, si se ponen de acuerdo o no, muchas veces pensando en el privilegio del futbolista, pero también aquí me parece que pueden verse en mis cuidos, y checa cómo te lo digo, dueños, promotores, entrenadores y futbolistas, Dionisio. Bueno, ellos le llamaron prácticas monopólicas para ponerle un término legal. Las negociaciones. Sí, sí, pero realmente termina surgiendo por, a ver, los acuerdos que hacen tal, los equipos, para afectar a tal jugador, en caso de que X jugador tenía un contrato con tal equipo, se le acabó, no lo quiso renovar, queda libre, y entonces para que no se vaya sin que el equipo que te poseía sus derechos se lleve algún dinero, pactan de no contratarlo. Famoso pacto de caballero, prácticas monopólicas, y algunas situaciones también en el tema de Guadalajara. ¿Por qué de pronto? Porque se decía, no, es que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, aunque aparentemente la ley de la oferta y la demanda y el libre mercado te permite tasar cualquier jugador a cualquier precio, sí, por lo menos se está estudiando, porque a Chivas sí se lo vendes mucho más de lo que realmente tiene el valor en el mercado y lo que te puede pagar un equipo. Entonces. Pues aquí el tema, este, quiero comprar a Barak Feber, ¿no? Soy Guadalajara, te lo vendo en doce, y a lo mejor me pongo de acuerdo con Héctor, que es Atlas, y yo soy Pachuca, y digo, bueno, tú y yo en siete. ¿Qué te tratas de mala, Héctor? Bueno. Entonces, ¿qué es el Atlas? Reformula, por favor, la... No, está bien. Bueno, ahora, a Barak con Cruz Azul, Orbelín, Pineda, doce millones, y a lo mejor a Chivas le digo, no, pues para ti Chivas son catorce, esa, ese es parte del tema. Ahora, la COFES es un organismo nuevo, porque mucha gente, o podemos decir, ¿por qué no se investigó antes? Bueno, la COFES no tiene mucho tiempo de creado, ya a través de otros organismos se estaba como que medio investigando, pero no se llegaba a nada. Ahora, esta situación, por supuesto, el principal beneficiado de que se termine el pacto de caballero es el jugador, y entonces todo mundo puede pensar que hubo, hasta puede haber, o pudo haber habido filtración de la misma asociación de futbolistas, ¿no? Porque cada vez ahora que le preguntes a algún dueño, algún directivo, es que el pacto de caballeros, y dice, no, no hay ningún pacto de caballeros. Está legislado. No, pues no. Por si lo hay, ¿no? Por eso es un pacto de caballeros, ¿no? Lo bueno es que está... En el que se confía en la palabra que al final son dieciocho pelajustanes, o diecisiete o quince que en su momento decidieron con mucho poder, porque el poder no tiene nada que ver con la decencia ni la ética del ser humano que lo posee. Entonces, son gente que, claro, que dentro de su círculo de corrupción y de tráfico, de influencias, claro, son muy caballeros porque no saben traicionar entre ellos, pero es lo único que tiene el pacto de caballeros, ¿no? El respetar que no haya nada escrito al respecto. Una cosa buena que ocurrió es que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, intervino las computadoras de la Federación Mexicana de Fútbol en su sede de Toluca, sustrajo información importante para ellos en relación a los contratos de los futbolistas en México, y lo malo, digo, eso fue lo bueno, y lo malo es que la COFESE no da un seguimiento informativo para que la comunidad, la opinión pública, esté enterada, igual que el SAT, como decía Dionisio hace rato, para que estemos enterados al momento de lo que va ocurriendo con estos procesos, ¿no? Simplemente se quedan en una nebulosa, en un silencio, en el limbo. ¿Qué tiempo manejaron? A ver cuándo se le olvida, ¿no? A ver cuándo se le olvida a la gente, ¿no? ¿Qué dijeron más o menos cuánto tiempo será de investigación? Seis meses máximo. Seis meses máximo. Para el primer semestre, cuando termine el primer semestre del año. Ahora, para el tema de la COFESE, ahora, para el tema del SAT puede ser algo que te lleve uno o hasta dos años, ¿no? Claro. Igual no hay seguimiento, ¿no? Exacto, no, coincido contigo, coincido contigo. Arrancamos este fútbol picante con temas administrativos, siempre relacionados con el fútbol mexicano. Y su economía. Ahora, para el segundo bloque, vamos a platicar si los mexicanos están en extinción y nos referimos a los que hacen los goles. Volvemos.